de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó y estableció jurisprudencia en cuanto a que el monto máximo debe estar calculado en 10 salarios mínimos. Esto ya había ocurrido en 2010 y 2016. Daniel Karam, entonces director del IMSS, y Miquel Arreola, también director del IMSS a su vez, tomaron la misma determinación que hoy toma Zoe Robledo en términos de no hacer cambios, así lo aclaró. En nadie corre riesgo el monto de su pensión, no se rasura nada, como encabezó ayer un medio, no hay recálculo tampoco, no hay disminución. Hay que entender una cosa, la Corte, y en particular la Segunda Sala de la Corte, estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social. Y bueno, ya emitió un comunicado nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dice básicamente lo mismo, va a volver a generar otra ola de confusión, Yuri, porque vuelve a decir, se tomó esa determinación en términos de los que optaron por, digamos, jubilarse con la ley del 73, pues su base de cotizaciones de 10 salarios mínimos, si lo hacen con la del 97, que es la de las Afores, es con 25 salarios mínimos. Esa es la determinación de la Corte, sin embargo, el IMSS, que es lo que dice Soé Robledo, es el que determina en cuánto va a indemnizar, porque la Corte no da las pensiones, las da el IMSS y su Consejo Técnico, y eso es lo que hoy aclaró Soé Robledo, ha ocurrido en 2010 y 2016, así que bueno, pues está claro ese punto, nada que temer. En otros temas, las remesas alcanzaron un nuevo récord en 2019, llegaron a 36 mil 48 millones de dólares, lo que significó un 7% más con respecto al año pasado, nada que celebrar si consideramos que es enorme valor lo que generan los mexicanos, que no lo pudieron hacer en su país, lo que implica muchas veces separarse de sus familias, además de producir en donde radica, por ejemplo, California, que es pues el primer estado de la Unión Americana, se convierte en una de las principales fuentes de divisas para México, son unos verdaderos héroes cada mes, hay que recordarlo cuando se dan a conocer las cifras. Lo que sí celebran son los de Google, ayer se dio a conocer de parte de esta compañía que los youtubers generaron, Yuri, un total de 15 mil 149 millones de dólares en 2019, es la primera vez que Google reporta este número desagregado, lo que ingresa por esta plataforma en donde se reproducen mil millones de horas de video por día, algo así como 11 millones de horas por segundo, Yuri, es extraordinario, en 2006 la compró Google en 1650 millones de dólares, hoy le genera 15 mil millones de dólares, bueno, los youtubers. Por otro lado, un número no tan impresionante es el que estiman en promedio los 38 áreas de análisis económico en cuanto al avance justamente del PIB de nuestro país, este año, de acuerdo con la encuesta que compiló el Banco de México, estiman que la economía de nuestro país crecerá 1%, muy lejos del estimado de la Secretaría de Hacienda, hace un rato Moody's también bajó su perspectiva de 1.3 a 1%, te digo muy lejos de la proyección que tiene Hacienda, que es 2%, como sabemos el gobierno suele ser muy optimista, porque para 2019 el presidente, ya lo sabemos, perdió la apuesta, caímos 0.1%, querida Yuri. Así que bueno, pues. Mejor que ya no apueste, ¿no? Sí, no, ya no, ya eso ya no. Digo, nos encantaría que ganara, porque eso querría decir que estamos creciendo. Yo feliz de perder esa apuesta. ¿Qué más quisiéramos, no? Si yo quisiera perderla. Yo también. También, pero mejor que ya no apueste, porque no voy a hacer, mejor, mejor que no, no le meta, este, apuesta al asunto. Gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri.